Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Rico y hoy vamos a jugar Angry Bambam, chicos, miren, en este caso son un Angry Pero de los Bambam.exe Y estoy acá acompañado con mi amigo Felipe que siempre comenta el canal y pues le he aceptado de amigo porque él siempre comenta, así que si tú quieres que sea tu amigo también tienes que comentar siempre Y miren, vamos a ver ahora por aquí, vamos a buscar, miren, wow chicos, estamos en el jardín de los Bambam Y por aquí vamos a buscar la parte de atrás porque quiero ver esos Bambam, chicos, miren Por aquí encontramos una ola de clases, corremos mega rápido por esta parte Ah, miren, aquí está el salón, chicos, wow, está muy impresionante, vamos a buscar por acá, corremos y miren chicos, uy, está muy padre Está igual que el juego, pero acá afuera estamos en un gran jardín porque vamos a quitarle la comida a los Bambam Uy, miren, le acaba de quitar nuestro compañero, ahora voy a buscar por allá otro, chicos, voy a buscar por allá otro y queremos conseguir los emblemas Y voy a verle por acá, miren, corremos por aquí, no sé quién está por ahí, ah, chicos, miren, no me la creo, es Bambalina Uy, miren cómo come Bambalina, no, miren esa cara tan impresionante, no, chicos, miren que no me la creo, Bambalina está muy comambiente Y miren, ¿qué está comiendo? Tallarín, un aeropuerto, chicos, bueno, acá se llama aeropuerto donde yo vivo Porque tiene tallarín, ¿qué más? No, solo veo tallarín, creo que son tallarines rojas, chicos Uy, no, se acaba de hacer de noche y le quité la comida y empezó a gritar, chicos, Bambalina No, la hice enojar, la acabo de hacer enojar y creo que es muy rápida No, chicos, ¿qué pasó con ella? Es demasiado rápida Y pues ahora me queda irme por aquí, vamos a buscar, tengo que quitarles a dos o tres, pero fue demasiado rápido Me quedé muy sorprendido Uy, chicos, miren quién está por allá atrás, vamos a encontrar a Jumbo Josh No me la creo, uy, miren, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Jumbo, chicos? ¿Qué tiene en la nariz? Ah, no, es su mano Uy, no, chicos, miren, parecía por acá otra cosa, le parece que tenía una mega nariz, ¿lo ven? Pero era su mano, está comiendo muy extraño Uy, miren cómo se enoja, no, corre, 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 por acá corramos, tengamos cuidado Uy, no, miren cómo camina, miren cómo camina este señor, chicos Uy, miren, parece que está confundido, se ha bugueado, chicos, se acaba de buguear Ay, no, que me, ay, no, 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 por confiarme, chicos, me agarró Y corramos otra vez por allá, chicos, pensé que pues me iba a salvar, pero no, chicos, no lo pude buguear Voy a cerrar esto de acá, lo cerramos Y por aquí corremos de nuevo, aquí está, con permisito, dijo Monchito Y se llevó a tu tallarincito, chicos Y vámonos por acá, miren, por acá al fondo Y corremos con mucho cuidado Porque por allá vamos a encontrar Uy, no, quién es él Uy, no, miren, es Stanger Flint, chicos No, le quitamos Uy, no, miren cómo se enoja Ala, chicos, tiene tres ojos Aquí también, en la realidad tiene tres ojos, no estoy seguro Pero acabo de ganar dos emblemas Y ahora vámonos por allá al fondo Porque quiero quitar la comida a otro, chicos Uy, no, se acaba de poner nublado, chicos ¿Qué hago, qué hago, compañeros? Uy, aquí está perfecto Uy, por allá veo a otro, chicos Vamos a buscar a otro por allá Creo que es Opila, chicos Perfecto, quiero ver a Opila Pero en su versión .exe Veamos por acá Por aquí nos entra Uy, miren, chicos Opila está acá en el jardín Uy, acá, uy, con permisito, Opila No la puede ver, chicos Miren, se acaba de poner todo borroso Y no puede ver a Opila Uy, no, con cuidado, con cuidado Que ahí viene Uy, chicos, miren Los tenía bugueados Corremos por acá Ala, chicos Miren, ahí está Bambán Ahí está Bambán, chicos No, Bambán lo acaba de liberar nuestro compañero Y por allá al fondo Quiero correr, quiero correr acá al fondo Uy, no, chicos Me van a alcanzar Me van a alcanzar No, corre, 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 corre No, 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 no No, chicos Me agarraron Y se hizo de día Y miren por acá A ver, me puedo convertir en Ah, no, miren Cuesta Robux Miren, por acá hay Morphs Pero cuestan Robux, chicos 400 Robux Wow, es harto Robux Miren, cuesta 1000 Robux Acá el Stanger Flynn 500 Robux Uy, un Voyage cuesta 5000 Robux No me la creo Pero, ¿por qué? Acá hay otro que es de multicolor Cuesta solo 400 Pero este cuesta 5000 Robux Wow, es impresionante Y pues aún no logro No logro quitarles, chicos A todos la comida Así que vamos a intentar Porque tampoco conozco a Bambán No conozco a Bambán Así que ojalá que lo encuentre Por allá al fondo A ver, revisamos mega rápido Encontramos acá el patio Uy, chicos Miren, aquí es Topil A ver, puede entrar por acá Perfecto Y ahora sí vamos a poder ver Opil Uy, no, miren ¿Qué es este Opil? Uy, chicos ¿Cómo come? Miren No, no, no Qué feo Oh, lo que está horrible Chicos Miren, su ojo está medio raro Lo ven un ojo más grande No, 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 no Qué miedo Por aquí le quito la comida Uy, no, miren Cómo se enoja, chicos Se gritó, gritó Y vámonos por acá rápidamente Por aquí corremos Y Opila viene, chicos Miren, viene muy furiosa Y por acá tenemos que correr Porque, miren Hay muchos por al fondo Pero por allá Vamos a encontrar otra A ver, corre, rico Corre, corre Que vino Opil Ah, miren Está caminando despacio Opila Está perfecto Y así nos da tiempo Para quitarle la comida Allá, chicos Miren a otro Que es Stanger Flynn Creo, ¿no? Vamos por acá Uy, nos acaba de poner borroso Pero, ¿por qué? Con uno no debería Y por aquí encontramos a otro Y miren cómo grita este compañero Ahora vámonos por aquí al fondo Corriendo mega rápido Porque vámonos a ir Por otro personaje Creo que es Jumbo Josh Perfecto Y recuerden que Jumbo Es muy rápido Así que vámonos mega rápido Pone aquí Con permisito Jumbo Josh Uy, no, chicos Uy, no, uy, no, uy, no, uy, no Corre, rico, corre, corre Y por allá al fondo Veo otro más Vámonos corriendo mega rápido Por allá al fondo Para desbloquear todos los emblemas Aquí están Ojalá que no me atrepen Y por aquí Ah, miren Aquí vemos al Capitán Fiddles Perfecto O al Capitán Violines Uy, no, se puso borroso Pero sí logro Sí logro Perfecto Tengo mi vista aviónica Con la Uy, no, chicos Ya vienen por mí Ya vienen por mí Corre, rico Corre, 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 corre Acabo de ganar un emblema De que me están siguiendo Cuatro monstruos Y si llego allá al fondo Voy a ganar el quinto emblema Pero tengamos cuidado Uy, no, chicos Ya vienen por mí Ya vienen por mí Ya vienen por mí No, pila Agarro velocidad Uy, no, rico, 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 rico Eso, perfecto Le quité la comida bambalina Uy, chicos Pero tengamos cuidado con la pila No, me agarró Pero gané un emblema Y ganamos los primeros cinco emblemas Que son los más fáciles Ahora nos falta el sexto Que es el más difícil Y se consigue Cuando todos te persiguen Así que va a ser complicado Pero vamos a intentarlo, compañeros Y voy a cerrarlo de acá Perfecto Y ahora tengo que empezar A perseguirlos a todos A ver, por acá Uy, miren Por ahí vi a alguien Creo uno Ahí está nuestro compañero Muy bien Le quito a bambalina Y vámonos por aquí al fondo Uy, no Él va a ir también por Opila Que, uy, miren, miren, miren Acá no me hace nada Lo ven y puedo ver a bambalina Perfecto Y por aquí Debería quitar esto Por acá al fondo Vamos a quitar por ahí al fondo Otra comida Los compañeros de los Garten of Bambam A ver, corremos mega rápido Que quiero ver No he visto a Bambata Ya, chicos, miren Ahí está Bambam Por fin, chicos No había visto a Bambam No me di cuenta de Bambam Pero vamos a verlo de cerca A ver, veamoslo de cerquita Y quiero ver cómo se ve Uy, chicos, miren No No, bambancito ¿Qué te hicieron, bambam? Aunque es de noche Pero se logra ver bien Y se mira muy bien, miren Pero creo que voy a esperar Que sea de día Para ver cómo ocurre esto Veamos por acá Y ya se va a hacer, chicos De día Y se acaba de hacer de día Y aquí está nuestro amigo Bambam Ahora sí, le tomo una foto Y no, chicos ¿Qué pasó? Se desapareció mágicamente Ah, no, se reiniciaron Perfecto Y por aquí no encontramos nada Y yo ya iba a quitarle la comida A Bambam Y miren Qué conveniente De que todo se reinicie Y así ya no puedo Y aquí está Jumbo Josh Perfecto Le quito la comidita Muy bien Ahora por acá al fondo Uy, chicos No veo Ah, miren Por ahí está Bambam Uy, perfecto Ay, no Jumbo es muy rápido, chicos Corremos por acá Corre, rico Corre, corre, corre Tengo miedo Que me agarre a Jumbo Josh Punto X Chicos, miren No parece No da mucho miedo Pero ahí está muy rápido Miren, lo vean Es como Flash Corre por acá Perfecto Uy, acá está No, no, no Chicos, miren No me la perdona Jumbo no me la perdona Y me va a atrapar Chicos Corre, 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 rico Corre Ni saltando No me la creo No, 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 no Por favor, no No, me hicieron una encerrada Chicos Con cuidado que me agarran Con cuidado que me agarran Aquí está Ya conocimos a Jumbo Josh Ahora quiero ver por allá ¿Quién está por ahí al fondo? Uy, no, 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 no Creo que no voy a poder Creo que me meto a la zona segura Por aquí Y ya está Me salvé Y gané unas cuantas monedas Perfecto Y ahora quiero lograr Otra hazaña Pero no sé si pueda lograrla Vamos a ver por acá Quiero ver también al Capitán Fiddles de cerca Porque no lo vimos Así que vámonos por aquí al fondo Y sí, chicos Miren, es el Capitán Fiddles Y miren cómo come este compañero Se parece a Blue A ver Uy, miren Es muy misterioso No, miren sus dientes No, qué miedo Uy, miren cómo se enoja Miren cómo se enoja Qué miedo Voy a tomar una foto acá para Uy, no, no, no Uy, no, tengamos cuidado Ya no quiero tomar la foto Me dio miedo, me dio miedo No, 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 no No, 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 no Chicos, no Me agarró ¿Dónde me caí? No, me choqué con el pasto creo Y está muy complicado Ya se acaba de hacer de noche Y por aquí Ahora quiero ver a Bambalina Chicos, miren Ahora vimos de cerca a Bambalina Porque hace un momento Tuvimos que correr mega rápido Porque nos estaban persiguiendo Y miren a Bambú Uy, chicos Miren Bambalina No, está muy atiquitín En la cara, amigos No, ha tomado vino ¿Qué es eso, Rojo? Chicos, díganme qué piensan Ay, no me la creo Está muy aterradora Y le acabo de tomar una foto también Y le quito la comida Con permiso de hijo Monchito Y se llevó tu tallarincito, amiga Uy, no Corre, corre, corre Por acá Corre, corre, corre Mega rápido Y corre Que viene Bambalina Perseguirte Y vámonos mega rápido Mega rápido Por acá Luego vámonos hacia de frente Y creo que nos vamos al jardín Donde juegan los niños Vamos por acá Al patio de recreo Por aquí Uy, miren chicos Aquí le gusta estar Opila Miren Opila Siempre está por acá Porque eso son Uy, no Viene, viene Bambalina Chicos Uy, no, no, no Corre, corre, corre No, me agarraron Y le dejé junto Uy, no Miren chicos Que le picó la cabeza A ver, vemos por acá Y qué gris No, por ahí Lo último, lo último Ay, miren Acá también Esto trae es Bambam A Bambam Le quito la comida Y con esto Creo que sí voy a poder lograrlo A ver Corremos por acá Mega rápido Y ya está perfecto Miren el Bambam malvado Chicos Voy a cerrar esto de acá Para que se pueda ver mejor Y por aquí Regresamos Al centro de recreación Y por aquí Vamos a atrapar a Bambalina Uy, miren Qué es esto Miren Qué pasó No le está picando la cabeza No Miren Ahí viene Bambam Uy, no, no Me agarró Me agarró Y los dejé a los tres juntitos Ahora, qué harán los tres ahí Y pues corremos Mega rápido Porque quiero ver Qué están haciendo los tres Se ve muy gracioso Bambalina Y nuestro amigo Uy, no Me confundió del lugar Chicos No era acá Era allá al fondo No, me la creo Dónde la dejé Hablamos por acá Creo que es por allá al fondo Me equivoqué del lugar Lo vean Allá al fondo era Y pues vamos a revisar Qué están haciendo ahora Se veía muy graciosa Nuestra amiga Bambalina Con a Pila Beard Porque le estaba picando En la nariz ¿Lo ven? A ver, vámonos por acá Mega rápido Y aquí está Miren ¡Wow! Ya des... Uy, no, ya dónde está Bambalina Chicos Desapareció misteriosamente Uy, le quito acá entonces Esto y esto Acá ahora sí Con esto me despido Y vámonos corriendo Porque hemos ganado los emblemas Y corremos por acá Por acá, por acá, por acá Y no viene nadie Por allá al fondo No viene nadie tampoco Y pues díganme Qué les pareció Y hemos mirado a todos Hemos mirado a todos Los Bambam Claro que sí Todos están en su versión Terrorífica de las pesadillas Y bueno Aquí vámonos al fondo Uy, acá quién vi chicos Ah, miren No había visto bien A Stanger Flynn Aquí lo voy a encontrar Justamente antes de irnos Ya va a amanecer Y uy, no, miren Se acaba de poner nublado No quiero que se ponga nublado Uy, no, no, no Por acá está, miren Uy, miren Tiene tres ojos Hola, qué miedo Uy, miren Cómo se enoja No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Miren cómo se ha hecho No, me golpearon Chicos Y pues me dejaron Hecho polvito Y estuvo mega padre Así que les voy a dejar El link del juego En la descripción Y no olviden Suscribirse al canal Y nos vemos A la próxima cracks Bye, bye Wuhuuu Y nos vemos